En la granja de producción de cerdos Los Puentes, la nutrición se realiza con núcleos desde hace más de dos años. Y en la lactancia, en maternidad, donde actualmente en maternidad estamos con muy buenos indicadores reproductivos. Y también así tenemos muy buena performance de la madre aquí en las salas de maternidad, donde se puede ver el resultado de las madres que nos están dando muy buenos números de lechones detectados. Actualmente estamos con un promedio de nacidos vivos de 13.4 lechones por madre. Y hemos mejorado bastante a lo que se venía haciendo años atrás. Estábamos más o menos entre 12 y 12.2 nacidos vivos. Pero hoy en día estamos con 13.4 por madre y estamos aspirando al año que viene a seguir mejorando los números y los indicadores de aquí de La Granja Los Puentes. Con las hembras gestantes, se trabaja con dos tipos de alimentación que están divididos en dos periodos. En las cerdas gestantes estamos manejando dos tipos de nutrición. Estamos con una gestación 1 que va desde el día de la inseminación hasta los 80 días, que más o menos alrededor del consumo con la unión estamos entre 2 y 2.5 kilos por madre. Y después de la gestación 2, estamos desde los 81 días hasta el día del parto, estamos entre 3 kilos y 3.200 kilos por madre. Con este trabajo se obtuvo un promedio al destete de 12.6 lechones por madre, con un peso de 6 a 6.1 kilos. Los resultados obtenidos en el periodo de lactancia, estamos muy contentos porque sí estamos viendo el performance de las cerdas aquí en maternidad, son las óptimas que uno quiere y pues actualmente ahorita estamos detectando un promedio de 12.6 lechones por madre, con un peso entre 6 y 6.100 kilos a los 21 días. Las chanchillas son separadas de 90 a 100 días, mientras la primera cubrición e inseminación se hace a los 230 días a 240. El punto crítico de la selección de chanchillas es primordial en la edad, porque nosotros actualmente estamos sacando chanchillas para un mejor manejo de los 90 a 100 días. Nosotros lo estamos llevando a la cubrición más o menos entre unos 230 y 240 días para su primera inseminación. En esta etapa estamos manejando dos tipos de nutrición, una que manejamos más o menos desde los 100 días hasta los 170 días, que sería chanchilla 1, y de los 171 hasta los 210 días estamos manejando chanchilla 2, y de los 211 días a cubrición estamos manejando un flushing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!